¡Suscríbete al canal! Les voy a estar mostrando lo que compré Fui y encontré Bueno, acá en el tianguis donde yo vivo En Estados Unidos, encontré un montón De Beanie Babies, algunos Por la mayoría de la tienda De Disney, que de hecho creo que los que voy a mostrar En este video son todos de Disney Uno que otro que no era de Disney, pero son Beanie Babies También, así que bueno, sin más Empecemos, y estos por la mayoría Son de Winnie the Pooh O con tema de Winnie the Pooh Y vean, el primero es este Y este Dice aquí Disney Store Y este viene siendo el Eeyore Vamos a ver si dice aquí No, no le veo, a ver, acá está Aquí dice, es el Mosqueteer Eeyore O sea, es el Eeyore Mosquetero Y vean, viene con su capita Viene con su sombrero Con su sword Este es muy padre, vean eso Eso es este Y me encanta que todos traen su etiqueta Están completamente nuevos Bueno, encontré ese Y el siguiente que encontré Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta todavía Pero no colecciono así como que mil cosas Seguro como en algún momento Que entrabas a mi habitación Y todo estaba naranja Pero pues, no sé Lo vi y dije yo Ay, tengo que llevármelo Porque está bien bonito Y vean, trae su sombrero vaquero Trae, les digo, su saquito Este, su chalequito de De sheriff Su Su cinto Y vean su Su pistolita Como de juguete Está bien bonito este Y su colita Vean, así como Donde salta Está como rubadita Eso es Ese Y encontré Otra más de Tigger Y el siguiente que encontré Fue este Y este viene siendo El Mosqueteer Tigger So, este es El mosquetero Tigger el mosquetero Aquel es el mosquetero De De Eeyore Y este es el mosquetero Tigger Entonces, bueno Tenemos los dos mosqueteros Y este es muy bonito Vean, este trae Este trae Como una mascarita Y luego trae Su sombrero También trae Una Una pluma acá Su Su capita Y me encanta la cola Como se la ponen ahí Ahora sí como Porque ya ves que La usa para soltar Entonces se ve Padrísimo Este Y encontré Dos de esos Y el siguiente Es este Y este viene siendo El Choo Choo Pooh So, es el Winnie the Pooh Y bueno Este trae su etiquetito así Y vean Este es este Se supone que es Como de Winnie the Pooh Como el que maneja El ferrocarril Y vean Trae su bandana De abejitas Trae su sombrerito Está bien bonito este La telita está padre Es como si fuera Casi como de mezclilla Está muy muy bonito Este Este Y este Está Súper padre Este viene siendo De Beethoven Este es el De Winnie the Pooh En versión Beethoven Y a ver Donde dice No dice el nombre De él A ver Es que todos casi Luego dicen el nombre Pero este no le veo No, no le veo Pero sí Este es como que La versión de De Beethoven Vean Trae aquí Este Trae como que Las notas musicales Y vean su pelo Este está muy padre Este me encantó Este no trae la etiqueta Este se lo arrancaron Este luego también Pero este sí le arrancaron La etiqueta Pero dije no No lo quiero dejar De hecho tenían otros Pero al fin agarré Preferí agarrar este Aunque no trae la etiquetita Pero se me hizo padrísimo Pues bueno agarré este Este me gustó muchísimo El Pooh De Beethoven Y encontré también El Pooh piloto Dice ahí Pilot Pooh Y bueno También trae su etiquetita Y bueno Trae sus lentes Su gorrito Su chamarra Vean que bonito Y me encanta Que abajo trae su camisita Típica en rojo En rojo En rojo Está bien padre Vean este Pooh Está bien bonito Este Pooh Vamos a ponerlo aquí Esta Y el último Winnie the Pooh Este es este Y este es el de Flower Power Pooh Y este es así como Con tema de los 70's Vean que padre está este Trae sus lentes Trae la bandana Y vean el El saco que trae Así como muy de los 60's O de los 70's Más bien Y trae su Camisita de Pooh Entonces se me hizo muy padre Que trae su camisa de Pooh Aunque no es este Aunque es así como de los 70's O 70's Como quiera le pusieron Ese se me hizo un detalle Muy bonito Pero sí Ese está precioso Me encantó este Ahí está Y pues esos son los que Encontré Les digo Encontré otros Pero se los estaré enseñando En otro video Este video Quise hacerlo así como que Con tema de Winnie the Pooh Y sus amigos Pero déjenme saber Cual fue su favorito Yo en esta ocasión Ahí tengo dos favoritos Me encantó El Winnie the Pooh Beethoven Y me encantó este Este es el mismo precioso Pero creo que De todos estos Este está bien bonito No sé Lo veo como que más gordito Que todos los demás Pero déjenme saber ustedes Cual fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cual fue su favorito Bye mis hermosos